RM de BTS fue visto en los ensayos del Festival Wanchon Tomato del 2024. Ahora mismo vamos a tener una presentación de banda militar. Según se informa, RM de BTS fue recientemente visto el 1 de agosto en el Festival de Tomato de Wanchon, llamando la atención porque su banda militar lo acompañó. Kim Namjoon actualmente está sirviendo en el ejército de Corea del Sur y es parte de la banda musical de la 15ª División de Infantería. Esta división tiene su base en Wanchon, lo que hizo que su aparición en el festival local fuera particularmente notable. Los fans lo vieron a él y a su banda preparándose para lo que parecía ser una actuación, lo que desató el entusiasmo y las especulaciones sobre su participación en el evento. Los fans expresaron sus buenos deseos por su supuesta próxima actuación. El Festival de Tomato de Wanchon es una celebración anual que se lleva a cabo en la provincia de Gangwon, Corea del Sur, durante la temporada alta de cosecha de tomates en agosto. Este festival incluye una variedad de actos culturales, desfiles y otras actividades de entretenimiento, lo que crea un ambiente vibrante para los asistentes. Entre estas actuaciones, las bandas militares desempeñan un papel importante, contribuyendo al espíritu festivo y reflejando la fuerte conexión de la comunidad con la presencia militar local. Aunque no ha habido una confirmación oficial sobre su actuación, las imágenes y los preparativos observados han dado esperanza y emoción a los fans. Muchos han estado compartiendo fotos y videos en las redes sociales, documentando su presencia y los preparativos. Los medios de comunicación coreanos también han cubierto su aparición, lo que ha alimentado aún más la expectativa de los fans. Además de Namjoon, otro miembro de BTS, J-Hope, ha estado en el centro de atención por sus actividades militares. Joon Hoseok, también conocido como J-Hope, actualmente se desempeña como sargento y recientemente fue visto en una ceremonia de graduación de algunos de sus compañeros de equipo del Centro de Entrenamiento de Reclutas. Los videos de él en la ceremonia se han vuelto virales, trayendo alegría a los fanáticos que extrañaban verlo. Los fans de BTS están contando ansiosamente los días hasta su regreso del servicio militar. Oficialmente faltan 77 días para que J-Hope complete su servicio y regrese a la vida civil. Esto es AmazingFullTV en su sección de noticias, cualquier información nueva respecto a este evento te lo estaremos dando a conocer. Así que quédate al pendiente, nos vemos en el próximo video, hasta pronto.